Hola, supongo que se acuerdan de mi, no? Si, yo soy el inconfundible Chico Koff Me falta una luz, esperenme Bueno, el caso es que el día de hoy les traigo un mensaje importantísimo Así que será mejor que se queden hasta el final Bueno, resulta que tuve que hacer espacio aquí para grabar Porque este sujeto que se hace llamar Jammify Ha remodelado un poquito la habitación durante estos días Primero que nada, quería felicitarlos Darles mis más sinceras felicitaciones a ustedes, a su audiencia A su audiencia, que sé que es mucho más fiel a mí O por lo menos, eso pensaba Pero eso ya lo veremos más adelante El caso es que hicieron bien al no comprarle el nuevo Crash Team Racing a ese infeliz Sin embargo, eso no fue suficiente Debieron hacer más Debieron haberle pedido que no querían volver a ver nada de Crash en su canal Y es que yo creo que ya era suficiente con la bendita guía que subió Pero bueno, miren, al final lo consiguió Lo consiguió Miren, miren Es que yo nunca compro juegos originales Miren, lo consiguió Lo consiguió Y de hecho ni siquiera tiene el disco aquí Porque ahora mismo está en la Xbox Y, 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 y Es justamente de lo que les quería hablar Bueno En primera, quiero decirles que la situación actual es la siguiente Desde ayer, en la tarde Que le llegó este paquete a Jammify De hecho, llegó al local de uno de sus amigos Y él se fue corriendo Yo aproveché para ponerme a jugar KOF tranquilamente aquí Jugar KOF, estar toda la tarde Y cuando ese infeliz regresó Fue por el rodillo de papel Y me noqueó No supe de mí Hasta hace rato que me levanté Entonces, bueno Eh, ¿qué pasa? Que yo, no sé, me dejó encerrado en el baño Yo pude salir Al parecer el imbécil ni siquiera cerró la puerta con seguro Salí Entro a la habitación Y que me topo Con este cabrón Pegado al control Así Como zombie Jugando al nuevo Crash No durmió en toda la noche Y eso no es todo Eso no es todo Miren lo que me encontré Como el muy imbécil sabía que no iba a salir en toda la noche Sacó sus reservas Encontré esto Al parecer estuvo comiendo sopa instantánea Y había otras dos paquetes de estos Este es el último que quedó Encontré esto Tenía otras cinco Y lo que sí no se ha comido Es esto Miren Miren lo que tiene aquí El tipo está loco Tiene más chocolate Y no podía faltar su vicio O sea No hay gameplay En que salga su puta y asquerosa cara Que no Que no Que no le esté dando promoción a Coca-Cola O sea Que imbécil Cualquiera prefiere la Pepsi Y bueno Al menos se cuida Entre comillas Porque ya con todo esto Es para que le dé un 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 coma diabético El caso es que Bueno Tiene dos de estas Dos botellas de agua Pero estas sí están llenas Y yo apuesto que son las únicas Que compró A ver El caso es que El tipo va a seguir aquí En ese momento Se levantó Al parecer Se fue a tirar A la otra cama Y yo entonces Aproveché Para grabar esto Para robarle la cámara Y darles este mensaje Que de verdad No saben Lo insoportable que está No quieren que ninguno De los otros alter ego Se acerque aquí A la habitación Si bien pude decirles Si bien pude decirles Las cosas Hay Hay más Todavía hay más Quiero hablarles Del último top Que subió Que ya sobrepasó Las 600 mil Visualizaciones Es decir Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo rayos El contenido de este tipo Puede pegar así O sea Ese top Ese top De los ocultos Más difíciles De verdad No lo entiendo Debo decir Debo decir que no estuvo Tan mal Pero Pero es que el chico Cof Soy yo Ese tipo Me está quitando Mi protagonismo No importa No importa Lo que pasa es que Bueno Bueno El tipo El tipo Le tienen lástima Seguramente Y por eso En esos videos Por último Quiero decirles Otra cosa Yami5 Está pensando Grabarse jugando Crash CTR Nitro Fuel Así que bueno Ya se cree el fe de lobo El caso es que El muy imbécil Le pidió a alguien Que lo grabara Con la cámara Mientras jugaba Para grabar Su primera impresión Que primera impresión Si ya se había visto Un chingo De gameplay El caso es que Grabó el video Como todavía no tiene La capturadora Porque es un pobre infeliz Que se gastó Todo su dinero En este videojuego Bueno pues No tuvo presupuesto Para comprarse la capturadora Y lo grabó Con la cámara O sea Se ve Se ve horrible Se ve horrible O sea Este tipo Está genial Para colarse En los cines E ir a grabar Las películas Como la de Toy Story 4 O sea Imagínense Le queda perfecto Porque el tipo Debo decir Que tiene talento Para hacer cosas Mediocres Quería Decirles Que si van a ver Ese video Por favor Digan que van De parte de ChicoCoff El video Al parecer Ya se está subiendo Y yo calculo Que se va a subir Casi a la misma hora Que yo voy a subirles Este importante mensaje Por último Quería decirles Que el muy cabrón Se acaba de crear Un canal de Longplays Y acaba de subir Uno en especial Que duró Más de 20 minutos Que es el Longplay Del COF 2002 Versión Plus Yo me ofrecí A ayudarles a ese cabrón A grabar el Longplay Y no quiso No quiso Lo grabó él A ver Voy a admitir Que no jugó tan mal Pero Creo que se pudo hacer mejor No me dejó O sea Vayan a ver lo horrible Que juega Vayan a ver lo horrible Que juega El video va a aparecer Por aquí Vayan a ver Lo horrible Que juega Y también digan Que van de parte De Chico Tienen envidia Que ese pendejo Que ese pendejo De Jammify Así que bueno Ya lo saben Chico Koff Sigue aquí Este fue mi mensaje Y recuerden Esto es solo una advertencia La próxima A la próxima Que Jammify Vuelva a jugar Crash Quiero que le llamen La atención Recuerden Koff Por siempre Y Koff Es el único juego Que se jugará Siempre en el canal Y bueno Me despido Miren mi playera De Jory 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 Jory